Escuchamos la presentación estelar ya de Lupe Contreras desde la Inalámbrica aquí en Mérida, Yucatán. Presentando la esquina azul, vestido de azul con vivos blancos, su peso oficial 130 libras en 22 combates a nivel profesional. Mantiene un récord de 17 victorias con 5 derrotas y 9 de sus victorias por la vía del knockout. De Cebu, las Filipinas, Weng Captain. Su contrario en la esquina roja, vestido de color rosa con vivos negros, detuvo la báscula a un peso idéntico de 130 libras. Y a nivel profesional se mantiene invicto con 18 victorias, 15 de sus victorias por la vía del cloroformo. A vecindado en Mérida, Yucatán y Puritita, Región 93, Cancún, Quintana Roo, Miguel Alacrán Berchel. Aquí está el Alacrán señores, físicamente cómo ha mejorado, cómo ha crecido el trabajo en el gimnasio. Le ha caído muy bien, la última joya rescatada por Mario Abram, al cual le mando un abrazo gigante a la mano. Ojalá que tengamos una buena pelea, que haya pelea. La mayor virtud de un boxeador no es la pegada, es la resistencia. Cuando son tan ganadores como el Alacrán, de pronto seguimos esperando a ver qué va a pasar cuando le peguen. Y de repente, bien dicho Eduardo, me parece que Wenjaia es un hombre que el famoso capitán va a poner en alerta a este hombre. Vamos a ver qué tanto lo exige, es lo que necesita, exigencia total para ver qué nos muestra este chico. Vamos a ver de esos males profundos a los que lo pueden llevar, de qué está hecho y de cómo logra salir de esas zonas. Así que va a sonar la campana, ya lo hace. ¡Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina! Un campeón domina el cuadrilátero, que parte parte el final del oficial, evita, evita el exceso. Aquí están ya en el centro del cuadrilátero. Tenemos a este hombre, es cierto, nacido en Cancún, pero formado, creado en la Blanca Mérida. El Alacrán, Miguel Berchel, con un récord de 18 victorias, 0 derrotas, 0 empates. 15 de sus triunfos por la vía de lo que tiene pegada y velocidad, como sus grandes cualidades. Miguel Alacrán Berchel y el capitán Jaya de Cebu City, Filipinas, con un récord de 17 triunfos y 5 descalabros. Vistiendo la pantaloneta en color azul, los vivos son en blanco. Mientras que el Alacrán Berchel luciendo la pantaloneta en rosa con vivos en negro. Ahí están en el centro del cuadrilátero, haciendo los primeros escarceos, esperando el momento para poder conectar. Ahí está soltando la mano izquierda el peleador filipino. Sobresalientes son los que sobresalen, como los hombres de barba y bigote, que hacen la vida más interesante. Josh Formen, que él desaparece las canas más resistentes y conserve el alma de su personalidad. El primer aviso del Alacrán, Julio César Chávez. Sí, fíjate muy bien, Alacrán Berchel. Creo que, fíjate, fíjate, Rodolfo, que la otra pelea que tuvo, que lo vimos. Ahí lo vi, que se ha hecho muy bien. Ahí se quiere terminar, quiere terminar rapidito, Rodolfo. Fíjate, Rodolfo. Lo único que no me gusta de Berchel es ese brinquito que da, porque lo pueden cachar cuando esté brincando. Pero creo que en las peleas se le va a ir dando, se va a ir aceptando poco a poco. Ahorita es joven y todavía tiene un futuro por el acto muy alegador. Tiene mucha movilidad, es cierto. Un poquito más plantado sería mejor, pero alcanzó a conectar de manera violenta al peleador filipino. Y el gancho lo metió clarito, dibujado, exacto y preciso, Marco Barrera. La gran Berchel, está muy bien el coagilátero. Metiéndole esas combinaciones, rematándolo con ese gancho de izquierda abajo. Un buen kayak muy cerrado, en el cual muy plantado ahí arriba del coagilátero. Pero tirándole muy buenas combinaciones, buen episodio que está haciendo a la gran Berchel. Buena movilidad, juego de cintura, otra vez castigando ahí con la mano izquierda. Y aunque los golpes los recibe con los brazos, también está haciendo daño la mazón. Es cierto que hay mucho resorte en las piernas de Berchel. De todas maneras, un trabajo de piernas tan ágil, piernas tan alertas. Lo mantienen fuera de la línea de fogueo de su adversario. Se lanza con todo el abaclón de Berchel. Ahí lo tiene contra las hogas. Puede derrumbarse el filipino. Es una máquina de tirar golpes y se desploma. Se desmorona. Buena el Jaya producto. Vaya manera de avasallarlo. No sabe dónde está parado. Va a subir la campana, va a subir la campana, Rodolfo. Se va a salvar Julio. Últimos segundos. Llega la campana y evitan el knockout. Pero la lacrón está con todo. Bueno, se va. Regresamos. Regresamos. Mantente hacia los lados. Mantente en tu izquierda y trata de impactar abajo. Caemos inmediato a la marca. La marca es de Marco Barrera. Así la esquina de Wayne Haya. Estamos viendo una lacrón, Berchel. Que sí, como dice el gran campeón, resortea mucho. Pero eso también da una respuesta a la movilidad que tiene. Que no lo pueden agarrar. Se va encima de él. Fíjate que le tira una andanada de golpes durísimos. Pero lo remata con ese gancho al hígado. Que es donde se va la lona. No se ve muy... Ahí ve nada más. Ve nada más. Como una puñalada se lo metió. Sí, una guadaña durísima. Pero fíjate, Carlitos. Eso de irse así, Carlitos, alocado a tratar de noquear. Muy frontal. Muy frontal. Puede contragolpearlo. Agarrarlo muy frágil en la quijala, Carlitos. Sí, puede ser. Había que comprobar qué tanta fuerza tiene la quijala. Qué tan frágil es solo la campana. La única y la más importante. La tarjeta de Don Lama, la malamita. 10 puntos para el alacrán de Berchel. 8 puntos para Wayne Haya. Con hambre. Con hambre de nocaut del alacrán. Puede haber definición en cualquier momento. Y ahora el capitán Haya termina por buscarle a como dé lugar la zona baja. Son los que sobresalen como los hombres de barra y bigota y que hacen la vida más interesante. Justin Langell desaparece las ganas más resistentes. Y conserva el alma de tu personalidad y de su personalidad. Intenta otra vez. Se mueve de manera lateral. Sí, muy bien. Colín inquieto y cuando atacó fue demasiado, demasiado frontal. El gancho al hígado me parece sigue siendo una herramienta fundamental del boxeo mexicano. Atacó con ese golpazo y se fue no solo con el hígado contraído, sino también noqueado. Los dos terminaron por atizarse. Lo está buscando Haya. Haya ataca bien Miguel Berchel. Lo hace frontal, pero lo hace que uno, dos, tres es importante. Tiene que subir la guardia. Cuidado únicamente. Tiene velocidad. Vuelve a prender a Haya. Lo está tambaleando. Puede ser el momento. Intenta otra vez. Lo está encerrando en las cuerdas. Necesitamos ver qué tanta velocidad tiene. Le da ligeramente espacio para recuperarse. Julio, te escucho. Sí, creo que quiere terminar pronto, Garethos. Aquí el que pega más pinoles es el que van a la pelea, Garethos, porque los dos están tirando a noquear. Sí, definitivo. Tiene más fuerza. Se le ven los impactos a Miguel Berchel. El trabajo de hombro ha sido importante. Pero qué me dicen del bíceps. Ligeramente se abre. Pero se puede cansar, Garethos. Si le trae demasiados golpes al locado, debe tener un poquito más de paciencia. Lo veo con la barbilla demasiado alta también cuando se abre. Necesita agazaparse ligeramente un poco. Marco. Y el capitán Jaya veía que no quiere quedarse atrás. Está tirando buenas combinaciones. Está tirando respuesta en cada combinación que le tira a la gran Berchel. Que le está tirando con todo. Sí, pero ya se olvidó de pegarle abajo. Le quería arrancar la cabeza con las combinaciones. Sí. Como que ya se cansó, Garethos, ¿no? Sí, sí, sí. Y terminaron por entrarle. Ahora le abrieron la defensa. El ama te escuchó. El Jaya no se había podido meter a la pelea en el primer round. Ahora sí se ha metido y hay peligro para los dos. Está demasiado frontal. Sigue atacando con fuerza. Y vean qué bien sale Jaya. Cómo está tan frontal. O sea, no le falta definir nada más. Le falta definir y le ha faltado, ¿sabes qué? Mete bien el gancho izquierda. Pero no ha visto López de derecha. Ahora sí mantiene la distancia. Pueden parar en la pelea. Sí es que sigue así. Pero no ha sido tan efectivo como quisiéramos. Aunque sigue atacando con una dureza pasmosa. ¡Vuelve a atacar abajo! ¡Vaya ganchazo! Eso queríamos ver de Berchel. Y vean nada más. Termina por ser bastante efectivo. No creo que se vaya a levantar. Le acaban de partir el hígado con una guadaña. Acabó, se acabó la pelea. Dura, poderosa. Bien por Berchel. Hay que seguir trabajando. Pero hoy se entrega. Es digno de su victoria. Un aplauso para este chico que sigue haciendo bien las cosas, dama. Más espectacular esta noche que nunca antes. Berchel sigue creciendo como peleador profesional. Entusiasma a la gente de Mérida. Pero entusiasma también a toda la gente de Yucatán y de todo México. ¡Qué buen peleador tenemos! ¡Qué buena figura ha nacido para el boxeo mexicano! Me gusta, me gusta lo que hizo, Julio. Le falta, le falta, le falta, Carlito. Lo digo y fortal. Just for Men, barba y bigote. Luce como un campeón. Presenta. Y atención, señores. Esta es una de las mejores tomas a través de Boxa Azteca 7 en la inalámbrica. Vea lo que hace Miguel Berchel. Es cierto, ligeramente frontal. Pero lo que me gusta es que trae condición para lanzar toda la cantidad de golpes posibles. Y sí, ahí, con un golpe con clase, un ganchazo al hígado. Just for Men, hell. Mantiene tu clase. Penetra las canas más resistentes. En solo cinco minutos las canas desaparecen. Conserva el alma de tu personalidad. Luce como un campeón. Lo que hacía Miguel Berchel metiendo las mejores combinaciones. Rebota bien atrás en piernas. Es ligeramente frontal, pero ataca poderoso. Busca dar espectáculo. Se entrega con la gente. Y eso lo conecta. Desde Mérida, Yucatán, para el mundo. A través de Boxa Azteca 7. Victoria para Miguel Berchel. A través de Boxa Azteca 7.